El sobresaliente nivel alcanzado por el atacante Julio Furch lo ha llevado a convertirse en un estandarte de Santos Laguna al ubicarse como el séptimo goleador histórico del club con 45 anotaciones en los 119 partidos que ha disputado con los guerreros en la Liga MX y es que desde su llegada a la institución verde y blanca de cara al torneo clausura 2017 el delantero sudamericano de inmediato mostró su capacidad cumpliendo diferentes labores más allá del ataque se estrenó como goleador albiverde en la jornada 5 de dicho certamen marcándole a Chivas en territorio tapatío el emperador acumula más de 10.000 minutos de juego con el conjunto lagunero en 7 torneos cortos cabe mencionar que en la apertura 2018 Furch consiguió su máxima cuota goleadora al momento con un total de 12 dianas meses antes fue fundamental para la obtención de la sexta estrella de los guerreros particularmente por los 4 goles que consiguió en la liguilla de clausura 2018 destacando los 2 que marcó en la gran final frente a Toluca además los goles 300 y 350 marcados por Santos Laguna en el Estadio Corona del territorio Santos Modelo son autoría de Julio Furch el primero de ellos fue contra América en la semifinal de ida del torneo clausura 2018 y el segundo ante los tusos del Pachuca en la fecha 9 del torneo apertura 2019 con sus 54 goles Julio Furch está en el top 10 albiverde justo detrás de elementos como Oribe Peralta, Rodrigo Ruiz, Darwin Quintero y en otro tema Guillermo Almada director técnico de Santos Laguna reconoció que este palón obligatorio le podría afectar a su equipo en el aspecto deportivo ya que los guerreros venían en plan ascendente y cada vez en mejor nivel de juego bueno han sido difíciles, complicados por esta distancia del entrenamiento diario de lo que nos gusta hacer, de la dinámica de trabajo por más que uno esté planificando tiene más horas para pensar e intercambiar opiniones con los compañeros de trabajo en reuniones pero a distancia siempre es más complicado nos da la oportunidad de esto que no es lo ideal, me gustaría estar en el club disfrutando de la infraestructura que tiene el club veníamos en una competencia de menos a más y seguramente íbamos a llegar en excelentes condiciones a la definición del campeonato y a la liguilla esa era nuestra idea y ahí apuntó nuestro trabajo declaró Almada desde su propia casa donde vigila vía virtual el trabajo de sus jugadores lamentó la pérdida en el aspecto deportivo dejó en claro que antes que nada está la integridad de las personas pero son horas difíciles por lo que se está viviendo humanamente en la salud de las personas que es lo que tenemos que proteger más la incertidumbre de protegernos todos y bueno, entrenando a distancia que no es lo ideal no es lo que nos gusta a mí me gusta estar involucrado con ellos estar exigiéndoles por más que tenemos un plantel muy profesional y sabemos que lo que les pasamos a diario lo hacen a la perfección y van a depender un poco de cuánto tiempo más estaremos así para saber en qué condiciones estaremos cuando reiniciemos los entrenamientos y a qué tenemos que apostarle dependiendo de cuándo inicie el campeonato también finalmente dijo que espera regresar pronto a la normalidad y se dijo seguro de retomar el protagonismo en la liga MX lo mismo que buscan los futbolistas darle muchas alegrías a nuestra gente darles títulos seguir capitalizando a la institución con jugadores de la formativa que es parte del trabajo del entrenador seguir formando seres humanos antes que futbolistas y darles alegrías a nuestra gente que disfruten que se identifiquen con el equipo y alcanzar la gloria que son los títulos al momento del parón Santos se ubicó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 17 unidades ¡Gracias! Gracias por ver el video.